Hola, soy Elena García y os quería comentar las actividades que se van a organizar esta semana en Campus Life. El martes, es decir, hoy, el servicio de orientación ha organizado un taller para aprender a crear tu propio mapa mental. En el servicio de idiomas se va a organizar un ciclo de cine en español, en el que podrás practicar el idioma si lo estás aprendiendo. Y el servicio de deportes ha organizado una sesión de core training. El miércoles habrá una charla de CEU saludable y otro taller del servicio de orientación para ayudarte con la procrastinación. También habrá una charla del ciclo Tip Talk sobre emprendimiento en el extranjero y un ciclo de cine en inglés organizado por el servicio de idiomas. Finalmente, el jueves habrá otro ciclo de cine en francés, un taller sobre pensamiento positivo y otro sobre estudio eficaz y un entrenamiento inferior de piernas. Todas las sesiones son online y las podrás seguir desde el equipo de Teams de Campus Life from Home. Tienes acceso desde el icono de Campus Life from Home en tu intranet. Además, quería comentaros que esta semana es la semana de los clubes de Campus Life. Hay un montón de charlas y una mesa redonda desde hoy hasta el sábado para que conozcas nuestros clubes. En ellos ya participan más de 400 estudiantes. Puedes o bien apuntarte a alguno de ellos o proponernos crear uno nuevo. Todas las charlas se organizarán a través de Campus Life from Home y puedes encontrar el programa detallado en tu intranet.